Sí, bueno, la noticia de los medios de hoy es un abrazo que van a hacer nuestros colegas farmacéuticos a la Corte Suprema de la Nación. ¿A qué viene esto? La empresa Pharmacity intenta instalarse en la provincia de Buenos Aires y para ello necesita que se cambie la ley de farmacia vigente, lo cual nosotros no estamos de acuerdo porque Pharmacity es una empresa y nosotros, la ley de la provincia de Buenos Aires no contempla que ese tipo de empresa se instale en la provincia de Buenos Aires. La ley vigente, la que nosotros defendemos, es una ley que promueve no solamente quienes pueden ser dueños de farmacia, que tienen que ser farmacéuticos, farmacéuticos asociados o en casos excepcionales, farmacias sindicales, por lo tanto no contempla que una empresa sea dueña de una farmacia porque considera que es un bien social. Y por otro lado contempla una distribución bastante uniforme de las farmacias dentro del territorio. Nosotros no estamos de acuerdo con esto, vamos a defender todas esas instancias. Pharmacity, todas las acciones legales que hizo en provincia de Buenos Aires las perdió, el colegio farmacéutico le ganó absolutamente todas las instancias legales y ante esto Pharmacity lo que hace es ir a la Corte Suprema a hacer un reclamo y nosotros también estamos yendo a la Corte Suprema a decirle a la Corte Suprema que por favor nos escuche y que contemple la ley vigente. Bien, bueno, claramente están luchando contra una empresa que en la ciudad de Buenos Aires es muy importante porque uno recorre distintos puntos y ve un local de Pharmacity distribuido. Seguro, Capital tiene otra ley, Capital en su momento desreguló lo que se llama la ley de farmacia, lo hizo en la época de, si no me equivoco lo hizo en la época de MEN en donde hubo toda una oleada desregular todas estas situaciones, lo que sucedió es una cosa, Pharmacity está instalada en los mejores puntos de la capital federal y prácticamente todas las farmacias alrededor cerraron. nosotros no queremos que suceda esto acá, nosotros, vuelvo a repetir, estamos a favor de esta ley vigente donde considera la farmacia un bien social, la farmacia es parte del sistema de salud y la farmacia es un servicio público de gestión privada, significa que está absolutamente regulado tiene normas de atención, por eso que ustedes tienen, por eso que tenemos un sistema de guardia por eso que ustedes como ciudadanos pueden acceder a una farmacia a las 24 horas del día a los 365 días del año. Recordamos que nosotros hacemos guardia para que la población siempre tenga una farmacia a quien acudir, eso es sumamente importante y estamos defendiendo eso. Bien, y bueno, si bien por ahí esto se salió en las últimas horas, la noticia en sí, ¿cuánto tiempo hace que ustedes ya venían con este tema, que se venía hablando y bueno, que han decidido hoy realizar algunas medidas, por ejemplo este abrazo y bueno, también algo que se está haciendo aquí en Bragado, que es cerrar una hora para de alguna manera adherirse a la protesta? Seguro, esto debe llevar fácil, 10 años, hace mucho tiempo que se está luchando contra esto, inclusive en otras provincias, porque Pharmacity ha entrado en algunas provincias y está intentando entrar en algunas otras provincias y también está llevando este tipo de litigio, por eso para nosotros es muy importante lo de la Corte Suprema, que la Corte Suprema rechace el pedido porque lo que pide Pharmacity es rever la ley vigente o rever los fallos de la provincia de Buenos Aires, necesitamos que la Corte Suprema lo rechace para que directamente eso baje a todas las provincias. Sigo sosteniendo, nosotros, se hizo una vez una encuesta, ¿cuáles son las tres mejores profesiones o las mejores profesiones o las... no las mejores profesiones, las profesiones que más confianza genera en la gente y a nivel mundial las tres profesiones de más confianza son bombero, enfermero y farmacéutico? Seguimos defendiendo que somos una profesión confiable y para eso necesitamos este tipo de ley que promueva las pequeñas farmacias y distribuida equitativamente en el territorio de la provincia y de cada ciudad. Bueno, Julio, esperemos que la justicia los escuche y que no se deje llevar por el poder empresarial porque imaginamos que del otro lado están luchando contra nada más y nada menos que un poderoso, ¿no? Como es el... Estamos luchando contra un grupo económico muy grande que curiosamente el gerente o el CEO o el CEO, como le quieran llamar, es un señor de apellido Mario Quintana que está sentado a la derecha del presidente. Pero bueno, confiamos en la justicia, que sea lo más independiente posible. Lamentamos la molestia que le estamos llevando a la gente con esta hora que tenemos cerrado, pero bueno, de alguna manera necesitamos llamar la atención, necesitamos la manera que el periodismo, ustedes, el cuarto poder, nos pueda comunicar con la gente y poder transmitirle esto. Julio, muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes.